Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde, diré que Oloba Atalá, director y fundador de la iniciativa bolos.com El día de hoy quiero conversar rapidito con ustedes con respecto a cómo me mantengo yo en ID, cómo me mantengo yo fluyendo cómo me mantengo yo con mis cosas, se me den lo mejor posible Señores, la solución a eso se consigue mediante la consulta y el Evo Consulta y Evo periódico Si ustedes leen cualquier pataquí de la hoja O de Ifá Ustedes no van a ver que Orula tenía un problema y recibió tal santo y resolvió O resulta que Orula tenía tal situación, recibió cual santo y resolvió No En todos los pataquí ustedes van a leer Orula, Changoye, Mayá, el mismo Olofi Tenía un problema, y a dónde iba, al pie del oráculo Del oráculo de Ifá o del oráculo del Dilogun Para que el oráculo le indicara cómo estaba su mundo, qué era lo que estaba pasando y cómo resolver la situación Entonces muchas personas me contactan y me dicen Jesús, pero es que mis santos no caminan Cuando yo recibí mis santos todo iba muy bien, pero ya no, ya no es igual, la cosa no funciona igual Claro Porque cuando tú recibiste tu santo, de alguna u otra manera, eso es hacer Evo Y esa recepción, esa incorporación de esas deidades a tu vida Le dio un impulso positivo de enguegue, de progreso, de evolución, de estabilidad, de firmeza Pero esa energía va cambiando, va mermando con el tiempo ¿Y qué te la repone? Hacer Evo ¿Cuál Evo? El Evo marcado en consulta Porque no es lo que me diga mi cabeza, ni lo que me diga mi compadre No es ni siquiera lo que me diga mi padrino No es ni siquiera lo que les podría decir yo Es lo que le diga Orula o Elegua en consulta Periódica Mira, si la cosa está muy apretada, estamos luchando, las cosas no están saliendo bien Cada tres semanas, cada mes, mensualmente te vas consultando Hasta que cambies ese astral Ah, ya las cosas están fluyendo, todo está saliendo chévere Entonces te consultas cada dos meses, te consultas cada tres meses ¿Me entiendes? Pero no dejen, no se descuiden Porque tú puedes tener mil y millones de santos Pero si no te consultas y no haces Evo, tus cosas se van a estancar Y no es que se los estés deseando Es que sencillamente así funciona este mundo Mil bendiciones para todos ustedes